Aprende a migrar tus proyectos Angular a una aplicación sin módulos. Descubre cómo prescindir de los módulos y cómo importar clases sin depender de ellos para un desarrollo más directo. Aprende a crear rutas sin router module para una navegación más intuitiva y eficiente. Transforma tus clases y componentes a standalone para aumentar su independencia y reusabilidad. Por último, migra y configura tu proyecto hacia una estructura module-less para un desarrollo más limpio y organizado. Comienza ya el curso en Open Webinars.